Durante la tarde de este lunes se lleva a cabo la inauguración de la exposición Entrelazando Sueños, de la artesana local Margarita Gatica, quien realiza trabajo en vellón, dando color a la lana natural y realizando hermosos diseños. El hall de la Casa de la Cultura fue el lugar escogido para realizar esta muestra, y en la ceremonia de inicio estuvieron presentes el alcalde Jorge Rivas y concejales de la comuna, quienes felicitaron al artista por los trabajos presentados Para la artesana Margarita Gatica, el poder mostrar su trabajo es un sueño realizado y espera que quienes asistan a esta exposición puedan disfrutar de sus obras Es un sueño realizado, poder exponer los trabajos, mostrarle a la gente lo que uno hace Llevo dos años en esto, yo la compro así en vellón, así natural, la tiño, la hilo, le hago todo el proceso Sí, porque uno le dedica harto tiempo a esto, como es delicado, entonces ir combinando los colores también haciendo diseños de arbolito y todas esas cosas En tanto, el alcalde Jorge Rivas dijo que esta exposición está abierta para que la comunidad conozca y valore a sus artistas, y además puedan adquirir algunas de las piezas presentadas en esta muestra La verdad, yo lo dije a través de mis palabras, es una exposición hermosa Estaba mirando algunos cuadros, la mayoría de ellos está vendido ya De hecho, nos comprometimos recién, yo les voy a mandar a hacer un trabajo hermoso como es un espejo, con los diseños que ella tiene ahí Y yo espero que la comunidad de Mulchen también venga a visitar durante esta semana esta exposición, está abierta para ellos, para que conozcan y valoren también a sus artistas En los distintos, en los distintos rubros, hoy día lo estamos haciendo en el arte en Bellón pero también tenemos ceramistas, tenemos gente que se dedica a la pintura, a la poesía, etc. Así que yo quiero invitar a la comunidad y que por supuesto, ojalá también pueda comprar este tipo de trabajo Mucha gente a veces no sabe que tenemos la calidad de este tipo de artesanos, no lo sabe Muchas felicitaciones señora Margarita y Mulchen por supuesto le agradece que usted desarrolle este tipo de arte en Bellón porque es un arte, como digo, muy valorado, de harto trabajo pero que sin duda radica en la construcción de estos hermosos cuadros, estos hermosos trabajos La exposición Entrelazando Sueños que organiza el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mulchen se encuentra disponible hasta el viernes 15 de septiembre en la Casa de la Cultura para que todos puedan visitarla y conocer el arte de esta destacada artesana Gracias por ver el video S.O.S Atucha